El Niu Huehuense Conozca al Niu Huehuense, esta visión contemporánea del gran pícaro, nos llega cortesía de José Valverde, artista español que lleva cuatro años viviendo en nuestro país. José, ¿cuándo conociste por primera vez a la figura del Huehuense? Pues fue en Masaya, que lo vi por primera vez de una manera espontánea, que había un grupo de gente haciendo el Huehuense, la obra teatral, y me llamó mucho la atención los sonidos, la vestimenta, las máscaras sobre todo. ¿Quién había detrás de ahí? ¿Qué significaba todo lo que había detrás de esa máscara? En un momento determinado me dio la chispa de que estaba como anclado en el tiempo, que se había quedado parado y que solamente se hacían estudios sesudos alrededor del Huehuense, que si lo había escrito fulano, que si este parlamento es en náhuatl o es en castellano, o si... Es decir, toda esa historia que me parece muy bien, y aplaudo todas las investigaciones para adaptar mejor el Huehuense. Pero yo he hecho una lectura, más bien sería un ensayo, un ensayo fotográfico. En el pasado el Huehuense ya se ha escapado de su contexto original. Los guerrilleros de Monimbó, inmortalizados en las fotos de Susan Meiselas, lo plantaron en el fragor de la revolución. Ahora Valverde saca a los personajes del específico ámbito nacional para denunciar problemas universales. ¿El texto de la obra informó de alguna manera tu visión? En el texto las mujeres no participan, no tienen parlamento, es decir, están calladas, son como un florero que está ahí puesto, que se utiliza, que se mercadea con ello sexualmente, se utiliza de una manera de explotación, que es la cual yo no comparto. Ese fue uno de los valores que no comparto del Huehuense, sino del valor primordial del Huehuense, de la lucha entre el más débil y el más fuerte, pues sí, ahí lo comparto, ¿no? Que me parece que es legítimo. Acuérdate que la base de esto era no pagar los impuestos. Entonces, pues yo me he ideado una visión de este Huehuense, en vez de ir el macho ratón con el cajoncito, con los doblones y el oro, en este caso pues va con la tarjeta Visa. Valverde toma fotos y las manipula digitalmente, pero la tecnología es más que una herramienta, también es sujeto de su obra. Tastuanes es un militar con su propio canal de cable. El Huehuense se ofrece en YouTube. Los personajes están globalizados e hiperconectados. Hasta su música tradicional se reinventa con inflexiones de jazz. Creo que con los medios, las tecnologías, el arte, como se entiende, creo que podía aportar una visión nueva, pues con un poco de imaginación, sobre todo es más bien imaginación lo que hay que aplicar al arte, y algo tan dicho, tan hablado, darle otra dimensión. A pesar de su afán cosmopolita, las ideas de Valverde nunca se despegan totalmente de la realidad nicaragüense. Sigue habiendo muchas suches malinches en Nicaragua, que son violadas, que son golpeadas, que son tratadas sexualmente de una manera inadecuada. Es decir, aunque hay un sector ya de la sociedad que respeta y defiende los derechos de la mujer, hay muchos padres de familia que ya colaboran y que tienen las mismas obligaciones en la casa. Pero aquí se da mucho el hombre que abandona a los hijos, que no les da... Y todo eso lo asume la mujer. Para mí las suches malinches son heroínas realmente en esta época. Sencillamente hay cosas que están ahí, como que don Forsico en aquella época era homosexual y no podía reconocerlo abiertamente y se deja entrever en la obra. Actualmente la sociedad nicaragüense pues sí es un poco homofóbica. El huehuense ha sido un rompecabezas que cada generación interpreta a su manera. Pablo Antonio Cuadra lo identificó como la identidad del nicaragüense. Más recientemente, en su libro Barroco Descalzo, Erick Blandón rechazó ese carácter sintético frente a las etnias del centro y el Caribe del país. ¿Cómo encaja en este debate la visión de Valverde? Lo enmarco en la universalidad que tiene el huehuense. Por eso me he atrevido a utilizar, porque ya no es patrimonio de la humanidad. En ese sentido yo me liberé y pude realmente participar y entrar en el huehuense, porque ya no es solamente nicaragüense, ya nos pertenece a todos. ¿Vos sos español? ¿Te han criticado por reinventar a un ícono nicaragüense? He tenido opiniones contradictorias. Hay gente que les ha parecido muy divertido, genial, otros pasable y otros que no lo comparten en absoluto, que esto es como una desfachatez y que me estoy riendo del huehuense y de lo que representa. Bueno, ya sabes que siempre hay una horquilla de opiniones. No les voy a hacer el huehuense. Me entienden, sencillamente respeto su opinión y ya está. Si yo tengo la mía y ellos tienen la suya. Pienso que es algo novedoso y respetuoso, no, porque el huehuense es de todos. Inclusive hasta de la persona que no es nicaragüense, pero se siente como nicaragüense. Nosotros tenemos que ser tolerantes, porque el huehuense ya no es solo nicaragüense. El huehuense es chino, es japonés, es alemán, o sea, entra en un plano más abierto. Es un trabajo de desmistificación, lo cual es interesante. O sea, ¿qué es lo sagrado en el arte? Prácticamente vos estás creando un mundo diferente. No necesariamente tiene que ser el tradicional para poder impactar a la gente o mostrar tu punto de vista. Sino que explotar, jugar con las imágenes, los colores, el mundo es surreal también. Pienso yo que el artista es bien creativo. Pienso yo que es algo que ningún nicaragüense, no es porque el sede español ha hecho ese tipo de trabajo. Como símbolo de provocación cultural o rebeldía política, cada día el huehuense se reinventa. Descubra estas nuevas facetas en el lienzo, la cámara y la piel. La exposición New Huehuense estará abierta en Gadería Códice hasta el miércoles 11 de junio. La exposición New Huehuense estará abierta en Gadería Códice. Gracias.